Las familias del occidente del país continuaron participando del proceso de verificación ciudadana que les dará posibilidad de ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de noviembre próximo. Bueno, me entendieron bien, todo rápido y tranquilo. ¿Es importante verificarse para poder votar en las próximas elecciones? Bueno, eso sí, tenemos razón ahí, para que seamos buenos a los países y todo eso. Bueno, para no perder el tiempo, para no perder la paciencia y salir rápido, no atrasar a los demás. ¿En las elecciones? En las elecciones, claro que sí. Y es obligatorio porque somos ciudadanos. A lo largo de toda la jornada, la afluencia de personas hacia los centros de votación ha sido constante, pues en medio de las tareas y labores cotidianas y del descanso, han abierto un espacio para cumplir esta importante tarea cívica. Es importante cumplir este deber ciudadano, ¿verdad? Así es, tenemos que votar el día 7. Bueno, es bueno verificarse porque a la hora de las votaciones no vamos a andar buscando de un lado a otro, pero ya sabemos dónde vamos a venir. Desde China, de Ga, Jair Carrillo. Multinoticias.